Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer algo, un toque diferente Que vi que ustedes me estaban pidiendo mucho Siempre que prendo stream y les digo que les gustaría que haga hoy en Squad Random Siempre me están pidiendo que intente hacer una partida tóxica Como para que ustedes se rían un poco y demás Quiero aclarar que todo esto que va a pasar en el video no es nada en serio Es simplemente para intentar hacerlos reír Yo en este video ya digo, voy a ver si ustedes quieren que siga de vez en cuando No siempre obviamente, pero de vez en cuando traer alguna partida en Squad Random Toxiqueando un poco como para reír, para que ustedes se rían Si este video tiene mucho apoyo, yo voy a seguir haciéndolo Si veo que no tiene mucho apoyo y que veo comentarios negativos que no les gusta No lo voy a hacer más, pero si veo mucho apoyo lo voy a seguir haciendo Así que depende de ustedes Decirles rápido que hay un sorteo de 13.500 pavos en pie hasta el 2 Quedan 3 días, así que pueden participar, que el link de este tweet va a estar en la descripción Donde están todos los requisitos, que es dar like y RT a este Seguirme a mi en mis dos cuentas de Instagram, que es IvánCodCerro y CodTV- Seguir a Epic Pavos en Instagram, que está todo acá en este tweet Y darle like a la última publicación de Epic Pavos Simplemente como eso, van, hacen esos requisitos y están participando por un sorteo de 13.500 pavos Que es una banda, amigos Así que eso, si el video tiene mucho apoyo Voy a seguir trayendo partidas tóxicas Espero que se ruidan muchísimo Que estas cosas pasan muy poco De encontrar gente así que toxiquee también Así que eso, espero que les guste Y que disfruten, amigos Gracias por todo el aguante Quiero decirles que si no están suscritos, que se suscriban Que estamos llegando ya a los 150.000 Que es una banda, amigos Así que eso, muchísimas gracias Y de corazón espero que disfruten Gracias por todo, amigos Chau Por el internet que tenía allá Oh, eh, what, what happened? What happened? Yo, you scared the shit out of me Yo, brother, are you there? Are you there? What's wrong with you, bro? I'm constipated Pimping the spirit What happened? Are you okay? Constipated You want me to call the cops? Constipated Domestic violence? Yeah, yeah, yeah You want me to call the cops or what? No, it's okay She'll be fine Okay, okay Oh my god I'm scared right now I never heard anybody Hey It's all about that pimp daddy business, bro You ain't about to speak about it What? Yeah What is that guy doing? Oh my god Is she crying? Oh What is going on right now? Oh my god No, I can't play, bro I'm so scared right now It's all in your head What? It's all in your head It's all in your head It's all in your head I told you Who am Зем ¿Espanol? ¿Quién habla español acá? No sé, ¿quién habla español? ¿Tú quién eres español? Uh, estos que son chinos hablando español, boludo, hablan más rápido, van en 4x4, boludo, ¿qué es esto? Dale, boludo. Pero ve que yo no soy 4x4, yo soy 18x3. Eh, ¿querés que te meta los huevos en la boca? Mira que si querés te meto los huevos en la boca y no vas a poder hablar tan rápido. Oye, pero aunque tú lo metes en la boca, voy a poder hablar bien rápido porque tiene nomás dos pulgadas, vato. Te meto los huevos en la boca y, mira, y la pija en toda la cara, así, de una. Con huevo, los huevos y la pija no me van a tocar, mira, los huevos me van a tocar los dientes y la pija me van a tocar los labios. ¿Y en el culo sabes lo que te voy a meter, boludo? Pero en el culo no van a pasar de mis nalguitas porque mis nalguitas están anchitas y de ahí no puedes pasar con tus dos pulgadas. Mira que yo no tengo problema, me decís dónde vivís, voy y te la pongo toda. Oye, pero con que no haya penetración no es rapto, con que no haya penetración no es rapto. ¿Cómo que no es rapto? ¿Me están escuchando eso que están atrás tuyo? ¿Me están escuchando o no? Oye, tú, tú, tú. ¿Me están escuchando lo que están atrás tuyo o no? ¿Me están escuchando o no esos flacos? ¿Sí o no? Si yo les hablo, ¿me escuchan o no? Estúpido. ¿Qué me toxiqueas a mí? Fracasado. Vos, vos. Mira, el cholo sin barrio. Va. ¿Cholo sin barrio o qué, boludo? En el barrio me cogí a tu hermana, boludo. ¿Qué es lo allá? ¿Por qué vas con mi hermana? ¿Por qué directo a la familia, eh? ¿Por qué no puedes tener respeto a la familia? ¿Respeto a la familia qué, boludo? Si ella no me tiene respeto a mí, boludo. Me agarra los huevos, boludo, y me los suquea todo la putita. Esas caniquitas ni que pinches mamadas tienes ni hijas. Mandarle un saludo a todos los que están ahí atrás, boludo. Mandarle un saludo, mandarle un saludo, dale. Decide que los quiero. Le mando un saludo a Trump. A ver, chichis pa' la banda. Chichis pa' la banda. Chichis pa' la banda. Sí, yo también tengo chichis, boludo. ¿Querés que te den mis chichis, boludo? Mira que soy gordo, tengo tetoides, boludo. ¿De qué él te las doy? Cabrón. Papi, a ver. Hey, dancé aquí ahora. Es una presentación de pesca. ¡Mira esa mierda! Man, quiero hablar con tu papá que está ahí atrás. Mira, yo quiero hablar. Quiero hablar con el borracho de tu padre que está ahí atrás. Perdóname, es que me laggeé un poquito. Quiero hablar con tu padre, el borracho ese que está ahí atrás, boludo. Está con la jarra de vino al lado. Oye, tú, eres un espía. ¿Qué estás viendo mirando en mi casa? Voy a hablar de la policía. Mi man, no te diste cuenta, boludo, que estás en directo. Te estoy viendo. No es de madre que yo te en directo, que te en vivo, que te es falso, que te de donde seas. Mirá cómo grita el viejo borracho ese, boludo. Es que te ama, boludo. Tú eres un boludo, pana. Te amo. Decirle a tu viejo que también lo amo. Mira, pregunta. Tengo una pregunta acá bien seria. Con lo borracho que tu viejo seguramente de chico te violaba, boludo. Seguramente. Mi vida personal no tiene que estar en tu vivo, por favor. Tómala calmado. Ahora, la pregunta verdadera es. ¿Te collarías una chiva? ¿Qué es eso? ¿Una chiva? En mi país una chiva, boludo, de una bicicleta. Espérate, espérate. Toma tiempo, pana. Toma piento. Mirá. Toma piento. ¿Qué es eso? Pimiento, boludo. Yo no le meto pimiento a la comida. No me gusta el picante, eh. Ey, tú. Fracasado. ¿Cómo que fracasado? Eh, eh, eh. No cruces esa raya. Esa raya no la cruzas. Esa línea no la cruzas. No te lo permito. Yo te lo he fracasado. Por ahí no paso. Por ahí yo no paso. Por ahí no paso. Toma, toma tiempo. Espérate. Por ahí no paso, eh. Escucha mi pregunta, baboso. Que te pregunte. Que te pregunte yo a vos. Ok, ¿qué hace el viejo borracho, boludo? Ahí despierto. Que se vaya a dormir. Que mañana tiene que ir a trabajar, boludo. Por eso nadie los quiere. Claro, Chobi. Por eso nadie los quiere. Debería ser hondureño, ¿verdad, cuildero? Por eso nadie los quiere. Nadie los quiere porque mirá tu padre la influencia que te da, boludo. Es tardísimo que está ahí con la jarra de vino atrás tuyo, boludo. Borracho también, boludo. Que se vaya con mí que mañana te irá a trabajar. Un poco, ven, regresa. Tengo una pregunta acá, seria. ¿Te cocherías una shiva? ¿Qué es una shiva? Una shiva. Una oveja. Te cocherías una oveja. Y sí, a tu hermana, boludo. A tu hermana me la cogí. Alta shiva. Boludo. Lo que tienes es una bolota, güey. Sí, pues es que él ya las miró, güey. ¿Cómo que, güey? ¿Cómo que, güey? Yo no soy ningún güey ni tampoco soy gay. Le dijo a mi hermana cómo estaban, güey. Que estaban más grandes las mías que les de él cuando se las enseñó. Pero, pues... Y todo, por eso ya no le habló a mi hermana, güey. Güey, güey. Tampoco hables tanto de mi novia, ¿eh? No hables tanto. ¿Está? Puede ser tu hermana, todo lo que quieras, pero es mi novia. Respetá. ¿Escuchaste? Fracasada. Las bolas más grandes. Acuérdate, carnal. Ponte la bola. ¿Cómo que, carnal? ¡Ay! ¡Disparos! ¡Disparos a lo lejos! ¡Al blanco! ¡Al blanco! ¡300 a la verga! ¡Chupas! ¡Lagueo! ¿Qué? ¿Te estás lagueando? Bueno, decirle al borracho de tu viejo que quita el porno, boludo. Ah, el porno es lo que lo nalda en tus miasmo para seguir jugando, pendejo. No soy ningún pendejo, franco. ¿Eres un pendejo? Eres un franco. ¡El datrame está escuchando! ¿Por qué no me agarra los huevos? ¡Borracho de mierda! Porque tienes unos huevitos bien chiquitos que tú mismo te los puedes agarrar. El viejo borracho, boludo. No te los puedes agarrar también chiquitos. Tú te las jalas con un tacasejar. Le dije shoren, le dije shoren. ¡Ah! ¡Disparo! ¡Vete a la verga! ¡Oh, celos! ¡Vete a la verga! ¡Oh, celos! ¡Vete a la verga! ¡Oh, celos! ¡Oh, celos! ¡Oh, celos! ¡Santo Cristo! ¡Sálvame! ¡Santo es muerto, tranquilo! ¡Santo! ¡Me la rifé, me la rifé! Que tu viejo de atrás hizo una macumba, el viejo borracho ese. ¡Eh, cállate! ¡Eres un robapinche vatos, güey! ¡Neta, güey! Yo sabía que eras puñal, güey, pero no sabías que eras un robabatos, güey. ¿Que eras puñal? ¿Qué? El único que mete a puñalada ahí es tu viejo. Si estás más borracho no sabes ni qué estás haciendo. ¡Oh, Dios mío, voy a morir por tu culpa! ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato, güey! ¡Ojalá que sí mueras! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Está maloso! ¡Pinche vato, güey! ¡Ay, me disparan! ¡Qué pongo ese, pinche vato! ¡Ay, pinche, pinche de madre! ¡Me persiguió! ¡Mátalo, sentate, mátalo! ¡No lo eches que me mate y te amo! Mira, me hice una chacita. ¡Me amas! ¡Y nada más! Aunque digas palabras de odio, me amas. ¡Ay! ¡Aquí está adentro conmigo! ¡Ah, no! Estoy piratiendo. ¡Ay, sí, está abajo! ¡Está abajo con tu tichi novia! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Escondete, vato! ¡Escondete! ¡Ay, escondido baboso! Están abajo de mí. Van a... Están todos muertos de vuelta, vato. ¡Ay, es una chica de verga, güey! ¡Por eso estamos! ¡Revíeme! ¡Revíeme! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Pulos! ¡Escondete! ¡Mierda! ¡Los dos me miran y los dos nomás se van! ¡Like, bitch! No, te voy a... Pensé que te iba a levantar él, que es tu amigo, boludo. Es tu viejo, ¿no? El borracho ese. Vale, verga. Ya te escojo a ti ahora, sobre todo. ¿Por qué, mamás, boludo? Porque te salvé la vida, ¿no? Por eso, mamás, ahora, ¿no? Me ha salvado la vida. Para siempre seré eternamente... Eternamente agradecido. Eternamente agradecido. Acá hay portal. Vamos a usarlo. Dale, vengan. Uso, ¿eh? Dale, usen, usen. Que viene la hora. Ok, pinches vatos. ¿Dónde quieren ir ahora? Decirle perdón a tu viejo si le dije algo que no le gustó y eso. A tu papá ahí atrás. Decirle perdón. Es que me hace enojar mucho que estén borrachos. No me gusta, la verdad. Nunca me puse borracho y... Y estoy en contra de eso. Oye, hermano. El alcohol es lo que da en la escuela. ¿Cómo que da en la escuela? Para la escuela. ¡Por ahí no paso! Ahí viene una moto atrás de mí, güey. O no sé. ¿Cómo que viene una moto? Si no hay motos acá. Hay cuatriciclos. ¿Qué? ¿Tu papá no te compró nunca una motito, bro? ¿A vos? No, güey. Estamos pobres, güey. ¿Qué es eso? La sierra, güey. Tú debes de saber. Ay, ya no me soy youtuber y ya tengo feria. ¿Cómo? ¿Quién es? Pará, ¿tu papá es youtuber? ¿De dónde viene el pendejo? Acuérdate. Pará, ¿tu papá es youtuber? Sí. Oh, pasame el canal. 26. ¿Me pasás el canal de tu papá? ¿Qué sube videos así de probando los vinos y eso o qué? Man, ¿por qué no se acerca a hablar el que está atrás tuyo? Quiero hablar con él. No quiero hablar con vos. Que no entendés nada de la vida. Quiero pedirle un par de consejos. ¿Qué onda, mono? ¿Cómo andas, boludo? Monkey del orto. ¿Qué onda, monkey? ¿Lo ven? Estás re monkey, vato. Estás re monkey. Estás re monkey. ¿Te encanta la banana, eh? Putito. Jajaja. Eres. Ese me to' culo, güey. Eh, güey. ¿Usted qué, culero? ¿Qué, qué, culero? ¿Qué, qué, culero? No, no, no. Es que venía alguien, culero. Había un fantasma ahí abajo, culero. Estamos en el mismo equipo. Culero. Sí, estamos en el mismo, pero había un fantasma aquí abajo, culero. Y se llamaba fraca. Ahí vienen. Ahí vienen. Yo no soy ningún fantasma, no me bardes. Tengo todo acá, vato. ¿Me piensan ayudar, vato? ¿Qué, culero? Ánimo, tío. Tú puedes. Me ha muerto, vato. ¿Déle, güey? No tengo chance, amigo, acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Dale, pinche vato, ayúdame. Ayúdame, vato. Estoy a punto de morir, vato. Estoy a punto de morir, vato. Ya me morí yo. ¿Por qué? ¿Por qué te vas y me dejas solo, vato? ¿Por qué? No, ya no hablabas. Te pusiste al tryhard, güey, y te olvidaste de uno. Dale, vato. Pensé que me ibas a ayudar a ganarla. Te íbamos a ayudar, pero nos dejaste solo. Pinche vato, ahuevonao. Es en el huevo de oro. Mandale un saludo a tu papá ahí atrás, que me está dando aliento para ganar. Ni puedes, no ganas. Ni le puedes dar, mira. No le da. Él es una verga, estoy en el verga. ¡Oh! Me quedan estos cuatro, man. No tengo materiales, boludo. Estoy en la mierda. Sí, tenés un grupo contra ti. Sí, estoy sin escudo, sin nada. Estoy en la mierda, vato. ¿Me vienen todos los cinco? ¡Y lulu! Me vienen todos los pinches mamones estos, güey. Construye, construye. Yo ya construye. No me digas lo que hacer, pinche vato, mamón. Ah, bueno, pues. Hijo de tu pinche madre. No me bardees, que sea la última vez que me insultás. A ver, a ver, a ver, a ver, pendejo. A ver. ¿Cómo que a ver, pendejo? ¿Cómo que a ver, pendejo? Quiero morir. Quiero morir. Pendejo. Míralo, ahí vienen. Chinglo. Deja de decir, bolude, ese pinche vato, mamón. Va a matar. Mira, te voy a dejar que te maten. Va a ser como cuando un vater viene a batear y lo le hacen. Vata, 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 vata. ¡Suin! Va a que se distraiga. Dispara, dispara. No le das. Te van a disparar. Oh, rochea a construir, rochea a construir. Estar motis. Oh, oh. ¡Oh, la derga! No, amigo, me trampió. Me trampió él también, boludo. No, vato. Me trampió, vato. ¿Por qué haces eso? Ok, un saludo para tu papá el borracho, amigo. Bye. Un saludo, dale. Yo también. No vemos. ¿A tu mamá? ¿A mi mamá? No, a mi mamá está ocupada. ¿La tuya dónde está, boludo? Acá me está chupando la pija mientras juego Fortnite. Un saludo para los pinches vatos esos que están ahí atrás, boludo. Que me agarren todos los huevos. Te voy a meter los huevos en la boca y te voy a pasar la pija por los ojos. No vemos, pendejo de mierda. Qué tóxico que soy, la puta madre. Qué tóxico que soy, boludo. ¿Qué tóxico que soy, boludo? Gracias.